Después de un mes más de espera para un nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super y de la actual saga de Granola, finalmente tenemos la salida de este manga número 83 de esta saga, el cual nos mostrará finalmente y de manera más clara que fue lo que sucedió hace 40 años, específicamente que sucedió en el enfrentamiento entre Bardock y Gas. No solamente para conocer si algo de lo que ocurrió en esta batalla servirá para derrotar a Gas ahora que es el más fuerte del universo, sino también nos traería una revelación que fácilmente podría reescribir ya sea para bien o para mal, todo lo que conocemos y lo que conocíamos alguna vez de Goku en el manga original de Dragon Ball, y que incluso veremos si esto termina por repercutir en lo que resta de esta saga, y para Dragon Ball en general. Pero bueno, comenzando con este capítulo, el cual continuaría como nos dejó el número pasado y como se nos había ticiado desde hace un mes, pues la batalla de hace 40 años entre Gas y Bardo que estaría a punto de comenzar, una batalla que una vez más bajo mi punto de vista sería una muy buena como ya nos ha estado acostumbrando Toyotaro en los últimos meses, mostrándonos que en un principio parecería una pelea bastante igualada entre el Hita y el Saiyajin, pero que llegado un momento los papeles se cambiarían no solamente una, sino dos veces en este capítulo. Comenzando principalmente con Gas, el cual después de un breve enfrentamiento liberaría una pequeña parte de sus instintos, con lo cual comenzaría a superar poco a poco al padre de Goku, pero remarcando algo que mencionaría antes de esto, y es que Gas le diría a Bardo que después de que Monahito le pidiera huir del planeta, que aunque hiciera esto a los Saiyajin no les quedaría mucho tiempo, algo que nos recuerda a cierto momento en el futuro y que aparentemente escucharía por parte de Elec, y que se retomaría en el final de este número. Pues mientras que estos dos lucharían, veríamos como Monahito tomaría las dos esferas del dragón, listo para usarlas no para su propio beneficio, sino como él lo diría para el bien de alguien más. En ese momento la batalla entre Gas y Bardock continuaba, mientras que el dragón Torombo sería invocado por el Namek, el cual pediría el deseo de regresar a Bardock al planeta Vegeta, sin embargo esto no sucedería, y es que tal cual ocurrió con Goku en su momento en Dragon Ball Z, el dragón hablaría con Bardock pidiendo su permiso para transportarlo a su planeta natal, pero una vez más como ocurrió en su momento con Goku se negaría, y es que a sus palabras los Saiyajin no huyen de una pelea, incluso si su vida corre peligro, aunque creo que a Vegeta en su momento no le importó tanto esto. Algo que igualmente tomaría más relevancia más adelante en este capítulo, e inclusive podría tomar más importancia en el próximo número, y específicamente en lo que haría Goku para poder enfrentar y derrotar finalmente a Gas. Y es que después de esto, Monahito se comunicaría con Bardock preguntándole por qué no lo aceptaba, y es que para Monahito después de que Bardock lo salvara con su buena moral, él creería que con ese corazón tan bondadoso podría ayudar a alguien más en el futuro, por esa razón no podría dejarlo morir. Algo que si nos enfocamos un poco sería algo bastante extraño, si lo pensamos, aunque podría tener una pequeña justificación. Y es que Bardock no tiene un corazón bondadoso, sabemos muy bien cómo son los Saiyajin, y si bien Bardock es diferente a muchos otros de su especie, esto no lo convierte en alguien de corazón puro, pues momentos antes de esto, Bardock estaba aniquilando a Namekianos y Cerecianos sin importarle nada. El hecho de salvar a Monahito y a Granola solamente, como lo dice, fue una simple casualidad, al recordar y ver a su hijo Kakaroto reflejado en Granola, lo cual no lo hace una buena persona en general. Y está bien, porque no tiene por qué serlo. Y esto siento que es algo de lo que menos me terminó por gustar en este capítulo, el hecho de que quieran hacer a Bardock un personaje completamente bondadoso y bueno, prácticamente de corazón puro. Y es que para mí Bardock no es así. Y digo, aunque esto podría ser fácilmente un solo pensamiento de Monahito, después de que Bardock lo salvara a él y a Granola, a tal punto de incluso arriesgar su vida para protegerlos. Pero no porque realmente Bardock fuera alguien de corazón puro. Y es que como digo, para mí Bardock es un Saiyajin común, despiadado cuando tiene que serlo. Prácticamente un guerrero en toda la palabra. Solamente con la característica de ser un buen padre, y que lo demostraría tanto en Dragon Ball Super Broly como en este capítulo. Al momento en el que Monahito le pregunta si hay algún otro deseo que quisiera pedir. Y que sería esto lo que generaría la polémica con respecto a este capítulo. Específicamente con el deseo que pediría Bardock. Y es que pensando en que solamente sería algo sin tanta importancia y que no afectaría nada, Bardock pediría el deseo de que sus hijos crecieran rápidos y sanos. Esto en la traducción al español. Y que no tendría tanto sentido, pero que en la traducción en inglés sería un poco más comprensible. Pues realmente habría pedido que sus hijos prosperaran. Algo que tomándolo se podría interpretar de varias maneras. Por ejemplo, la que se menciona que de esta manera se arruinaría por completo todo lo que vimos en el Dragon Ball clásico. He ahí el por qué se menciona que este capítulo reescribiría la historia de Dragon Ball. Porque entonces todo lo que vivió Goku de pequeño, el cómo sobrevivía al golpe en la cabeza. Hasta la vez que la esfera de 4 estrellas lo salvó. O incluso el momento en el que el general Blue se asustó por un ratón. Todo habría sido aparentemente gracias al deseo de Bardock. En pocas palabras, el plot armor que tenía Goku chiquito fue gracias a ese deseo. Goku no podría morir mientras crecía. Esto si se tomaba con la primera traducción al español. Sin embargo, el deseo para mi punto de vista no es así realmente. No solamente porque creo que es algo ambiguo. Pedir que Goku y Raditz prosperen. También tendríamos que pensar cómo formuló el deseo Monahito. Conociendo que para las esferas se tiene que ser sumamente preciso. Y por lo cual no podemos saber realmente cuál fue el deseo. Pero si lo vemos por el hecho de que Bardock pidió que prosperaran, no veo mal esto realmente. Y no creo que arruine para nada el Dragon Ball original. Pues el hecho de que todo lo vivido por Goku de pequeño hasta la llegada de Raditz habría sido gracias a las esferas, éstas solamente le darían la oportunidad de tener una vida que jamás habría podido tener al ser un Saiyajin de clase baja. Una vida llena de amigos y de personas que se preocupaban por él. En pocas palabras, el deseo de Bardock habría sido el responsable. No solamente de que Goku fuera a la tierra, sino que incluso podría tal vez influir en el hecho de que el abuelo Gohan lo encontraría. Esto sin saber hasta qué punto era el límite de dicho deseo. Pues podría haber sido solamente hasta su llegada a la tierra. O hasta su muerte junto con su hermano, al principio de Dragon Ball Z. Pues ellos ya habrían crecido y prosperado lo suficiente hasta que se encontraron. Uno teniendo una vida como terrícola y el otro siendo un guerrero Saiyajin a las órdenes de Freezer. Aunque bueno, no es como que Bardock haya deseado que sus hijos se mataran mutuamente cuando se encontraron. Aunque esto siempre y cuando el deseo funcionara así. Y no siguiera vigente hasta estos días. Porque ahí sí podría generar algo malo para la historia de Dragon Ball. Cosa que veremos si Akira y Toyotaro nos revelan en algún futuro. Pero bueno, continuando con el capítulo, veríamos cómo pese a todo lo que intentaría Bardock se vería ampliamente superado por Gas. Tanto que incluso le arrancaría la cola al Saiyajin quitándole la oportunidad de transformarse en Osaru. Y que tras ser salvado por Monahito llegaría a otro de los momentos más polémicos de este capítulo. Pues veríamos cómo Gas pese a haber liberado una gran parte de sus instintos. Le preguntaría a Bardock el por qué seguía peleando. Si era por expiar sus pecados como Saiyajin protegiendo a Granola y a Monahito tras haber acabado prácticamente con toda su especie. O si era por venganza contra ellos. Por haber matado a la madre de Granola. Sin embargo, nada de esto sería el motivante de Bardock aparentemente. Sino que sería el simple hecho de que al estar en una pelea por la vida y la muerte. ¿Quién pensaría en otra cosa que no sería ganar? Mostrándonos tras esto, ¿cómo es que Bardock lograría tener un power-up algo extraño? Pues lo veríamos como en capítulos anteriores. Como su aura tendría una apariencia algo extraña y muy peculiar. Y que le daría el poder suficiente para derrotar a Gas. O por lo menos eso podemos pensar. Aunque también podría ser que gracias a que el hermano Gita perdería el control total de sus instintos, se vería vulnerable a cualquier clase de ataque. Bueno, aunque también algo tendría que ver esa evolución extraña de Bardock. Y que abrir el debate, si solamente es el power-up Saiyajin en turno. Aunque algo extraño al no ser un Senkai como tal. O tal vez si es la señal del Ultra Instinto, aunque creo que esto es algo bastante trillado. O inclusive si se trataría de una especie de falso Super Saiyajin. Cosa que veremos cuando salga el manga color. Pero que enfocándome en esto, podría ser que terminara por afectar de algún modo a Goku en el futuro. Pues Bardock mencionaría que su única motivación para pelear es derrotar a su oponente. En pocas palabras, la determinación para ganar sería la enseñanza que Bardock le daría a Goku a través de esta grabación. Dando así posiblemente al nacimiento del verdadero Ultra Instinto que realmente necesita a Goku. Y es que pensándolo bien, Goku pese aceptar su origen Saiyajin y su vida como terrícola, aún le hace falta una sola cosa. La mentalidad de un Saiyajin para ganar. Solamente en su cabeza tenía las enseñanzas que obtuvo gracias a su abuelo Gohan. Y gracias por supuesto también a los amigos que conoció en el camino. Sin embargo, ese lado Saiyajin nunca se habría explorado en Goku. Pero ahora finalmente lo podría tener. O por lo menos lo podría entender y así estar completo. Cuerpo y mente de un terrícola. Por sus aprendizajes en las artes marciales. Y cuerpo y mente Saiyajin. Por su sangre y lo que se podría llamar el instinto Saiyajin. Algo que finalmente lo haría comprender realmente quién es. Y que muy probablemente veamos en el próximo capítulo. Aunque claro, mucho mejor explicado, eso espero. Finalizando con este número, veríamos como Elec llegaría donde la pelea de Bardock y Gas habría terminado. Teniendo una conversación muy peculiar con el Saiyajin, como lo mencioné en el principio de este video. Y es que nos mostrarían como Elec realmente es una mente muy ingeniosa. Y que sigo pensando y esperando que sea realmente el verdadero villano de esta saga. Pues veríamos como Elec está utilizando a Freezer, como ya se nos había dicho, para tener un beneficio propio. Y como lo dice Elec, en los negocios siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Y mencionando algo más bastante interesante. Pues Elec le diría a Bardock que ellos no saben lo que piensa realmente Freezer. Y que los Saiyajin son tan inocentes. Tanto que si miran a la nada les podría caer un meteorito encima. Cosa que obviamente hace alusión a lo que sucedería con los Saiyajin. Pues aparentemente Elec ya sabía de los planes de Freezer para encubrir que fue él quien los eliminó. Claro, a petición de Bills, pero fue Freezer realmente. Además de ya tenerlo pensado por miedo a la leyenda del Super Saiyajin. Y que nos mostraría en este capítulo como es que Bardock comenzaba a sospechar de Freezer ya. Algo que se vincularía con lo que veríamos en Dragon Ball Minus y Dragon Ball Super Broly. No sería una simple suposición. Sino que Bardock ya habría tenido algunas pequeñas pistas en el pasado para suponer eso. Cosa que creo hizo muy bien este capítulo al enlazar todos estos detalles. Y terminando este capítulo con Elec disparando a Bardock para acabar con él. Pero fallaría. Tal vez por el deseo de las esferas o una simple casualidad. Dejándolo a la suerte pensando que acabaría muriendo pero Monaito lo encontraría. Siendo esto aparentemente lo último que se escucharía de la grabación de Bardock finalizando así este capítulo. Un capítulo que dio y te hará mucho de qué hablar por esas dos acciones. El power up de Bardock y más que nada ese deseo. Y que a mi consideración esperaba un poco más de este número. Pues parecería que uno de mis problemas con Super se habría reflejado aquí. Pues para mí al no ser un manga semanal este capítulo se sentiría más que nada como algo de relleno. Y es que no avanzaría en nada la trama. Solamente nos encaminaría a lo que realmente es importante y que veremos en el próximo capítulo. Ver cómo Goku finalmente despertará su propio ultra instinto gracias a la grabación de Bardock. Y que esperemos sea algo bastante interesante. Y no algo que termine dañando esta saga con lo bien que va hasta este momento. Aunque esto lo descubriremos el próximo mes el día 19 de mayo con la salida del próximo número 84 del manga de Dragon Ball Super. Para ver con qué nos terminan sorprendiendo. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime qué te pareció este capítulo. El deseo de Bardock y su aparente evolución. ¿Crees que esto termina afectando lo que vimos en el Dragon Ball clásico para bien o para mal? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Si te gustó el video me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!